El ingeniero Héctor Jaques, encargado del acueducto en Corazán, da a conocer la realidad de los niveles de la presa de Tavera, la cual pese a las lluvias registradas se mantiene en descendencia, midiendo en estos momentos 315 metros sobre el nivel del mar y continúa bajando. En este momento lo que le decimos a los sectores críticos, tenemos sectores que no hemos podido llegar por las redes, estamos tratando de abastecerlos con camiones cisternas, no tenemos suficientes camiones para la demanda, pero sí le estamos haciendo, digamos, siendo equitativo en esos sectores críticos. Se espera que las lluvias que se registren en los próximos días puedan aumentar los niveles de todas las presas y embalses del país. El llamado a la población es hacer un continuo uso racional del servicio de agua potable. Rumardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.